Bueno pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars Y en el video de hoy os voy a decir básicamente los combos que podríais utilizar para el desafío de mañana Para intentar pasaroslo y completarlo Seguramente lo que os diga no sea lo mejor de lo mejor Pero si va a ser bastante bueno para ganar Ya que tengo experiencia en jugar en los mapas que os voy a decir Que por cierto voy a decir los mapas y os voy a decir consejos para que podáis ganar Y bueno el desafío empieza mañana El video viene un poco tarde pero no tan tarde como para poder verlo Y que os sirva de recomendación Lo primero que voy a recomendar es que si no tenéis gente para jugar Uséis este botón de aquí que es la lupa Y con esto buscáis a gente para jugar el desafío de mañana ¿Vale? Lo primero Lo segundo lo que os recomendaría muchísimo es que no juguéis muy a saco En plan que juguéis cada uno una línea Intentar llevar siempre un Brawler que vaya de medio Y otros dos que vayan por las otras líneas Y poco más simplemente no os centréis en ir los tres por el centro Porque seguramente os vaya a ir mal Muchas veces al entrar por una línea ya sea por la derecha o por la izquierda Haces que el enemigo se centre en defenderte a ti Y puedan perder el centro e incluso la línea Y con eso os va a servir mucho para ganar una partida ¿Vale? Habiendo dado esos dos datos que son casi fundamentales para empezar a jugar Voy a deciros cuáles son los mapas Que van a ser para el desafío de mañana Y os voy a decir un par de combos para cada mapa Un combo un poco tryhard Pero a lo mejor no os podéis permitir por el tema de Brawlers legendarios O cromático como Pel Y un combo un poco más baratillo Con Brawlers fáciles de conseguir Para alguien que juega medianamente un poquito todos los días ¿Vale? Así que vamos a pasar a ver los mapas Os digo los combos Y no van a haber partidas Simplemente va a ser información este vídeo ¿Vale? Empezamos con el primer mapa Que va a ser Asedio Y va a ser Revolución Industrial Vale A simple vista Vemos que tiene una zona muy abierta en el centro Por medio se podría llevar Bell Un Brawler que también está muy bien aquí Sería Max junto a un genio O Max junto a Sandy Sandy muy importante para que saque las ultis Para ganar las posiciones Incluso una Jessie tampoco estaría mal Por el tema de las torretas Para molestando Incluso Mr. P Vale ¿Qué pasa si no tenéis Brawlers cromáticos Legendarios o míticos? Bueno Podéis usar de medio Una Piper Que va bien Es un Brawler épico Creo que se puede conseguir fácil A las malas Si no tuvieseis Penny ¿Vale? Pero tampoco es que sea de las mejores opciones Una Penny de medio Importante lo de medio Porque recuerdo que tenéis que jugar Por los lados también Bueno Por los otros dos lados Podéis usar un Stu Que también puede ir muy bien Podéis usar también una Amps Y en el caso tampoco de que tengáis Piper Porque es épico Podéis usar también un Brock de medio Que tampoco va a estar mal Eso se está incluyendo la Penny Así que bueno Yo creo que terminaría con este mapa Y vamos a pasar al siguiente ¿Vale? El siguiente mapa sería este Un mapa muy común De zona restringida Pista ardiente Y bueno Vamos a empezar Con un Brawler que iría De lado ¿Vale? De lado Podéis variar entre Tick Podéis variar entre Barley Aprovechando donde está el muro ese Además por si el rival lleva Una Penny Que va a llevar Mortero O lleva una Jessie Que puede llevar Torreta Vais a molestar muchísimo A esos artilugios Que van a llevar Y bueno Van a ser dos picks Casi fundamentales Tick o Barley Apuntaroslo Y además para cualquier combo Porque no va a ser un pick Tan exageradamente caro ¿Vale? Tickets de acuerdo de trofeos Barley es especial Así que Lo dejamos ahí ¿Vale? Brawlers que podéis llevar de medio Bell Es una opción muy buena Podéis llevar también Piper Incluso si queréis ir Muy tryhard Está la opción De llevar Poco doble tanque Podéis ir con un Poco Que ahora ya sabéis Que cargar la ulti Con cuatro básicos Podéis ir con Poco Frank Rosa O algo así De ese estilo Y bueno Por otro lado Si no optáis Por el doble tanque Apuntaros Un Stu Que también puede Molestar bastante O una Penny O una Jessie ¿Vale? Así que Combo principal sería Bell O Piper De medio Por los lados Tick O Barley Y luego por el otro lado Pues un Stu Penny O Jessie No puede estar tampoco Tan mal Incluso Ems Ems sería también Un piqueo aquí Muy fundamental Si la tenéis Aprovecharla Porque molesta mucho A los posibles tanques Y a los Brawlers Así de media Corta distancia ¿Vale? Pasamos al siguiente Modo de juego Va a ser Atraco Mapa Refugio Y bueno Aquí hay un Brawler Que va a ser Muy tryhard Solo si eres Muy pero que Muy bueno Te lo podrías poner Que sería Una Piper Con la habilidad estelar De recargar los básicos Por cada impacto Porque ya que estás Puedes pegarle desde El lago de la izquierda A la caja Y por cada impacto Que deis Vas a cargar más básicos Y puedes llegar a dar Casi cinco básicos De seguido Pero eso es para ir Muy tryhard Así que No la recomiendo demasiado Pero sería una opción Bueno En este mapa Colt No va tan mal Puedes utilizar su gadget Para romper el muro Que tienes al empezar A la derecha O bueno Si ves La parte de la izquierda De la base rival Puedes utilizar el gadget Para romper ambos muros Puedes utilizar La habilidad estelar De largo alcance Para hacer muchísimo Año a la caja Un 8-bit Tampoco estaría mal Ya que la torreta Va a darte la velocidad Va a hacerte que tenga más daño Así que Puedes usar Ambos Brawlers Y luego Por los demás lados Pues podéis usar Una bell Podéis usar una bell De medio Lo dicho Un Brock Penny tampoco la recomiendo Demasiado Es un Brawler que también Podría ir Pero no es de lo mejor E incluso Si se te da bien Jugar un thrower Y puedes llegar a entrar Con un Barley Con un Tick También Pero tampoco recomiendo Demasiado un Barley Con un Tick Aquí Metería un Stu Por la velocidad La verdad La verdad que Poquito más Incluso Una Amber Una Amber Puede ser muy buen Brawler Pero Tema de que Amber Es legendario A lo mejor Muchos no la tenéis Bueno Tampoco Os voy a exigir Que uséis Amber ¿Vale? Así que Un combo para este mapa Así sencillito Sería Bell En el caso de no tener Bell Os ponéis Brock Por otro lado Os ponéis Cold Si lo manejáis bien Si lo manejáis bien Cold Pues podéis poneros Un 8 vid Aunque 8 vid También puede ir de medio Por otro lado Podéis llevar Barley Tick Amber O Stu ¿Vale? Van a ser buenos Brawlers Así que Yo creo que con este modo de juego Terminamos Y pasamos al siguiente Pasamos al siguiente modo de juego Va a ser Caza Estelar Y aquí No va a haber mucha dificultad En los combos Porque van a ser combos Muy parecidos Y como no te manejan Brawlers Lo vais a poder utilizar Así que por un lado Podríais llevar Un Thrower Puede ser Tick O Sprout Sprout viene muy bien Por el tema de que Si te pones la vida Estelar Del impacto Del largo alcance Puedes dar a través De los muros Que tiene Ahí para taparse Donde está al principio De la base Un Mortis También podría estar bien Haciendo una predicción De que podrían llevar Brawlers Que son muy débiles Frente a Mortis Como una Piper Como un Tick Que son Brawlers Que voy a mencionar ahora Y bueno Por una parte Podéis llevar Mortis Tick O Sprout ¿Vale? Luego Brawler que sea De medio Que puedas usar Así de larga distancia Una Piper Una Bell Bell puede ir Muy bien La bala que tiene Es muy rápida Y por el otro lado Bueno Aparte de Bell Y Piper Puedes llevar también Un Brock ¿Vale? Y si quieres Incluso una Penny En este mapa No está mal Si consigues sacar Morteros Porque va a molestar Bastante Pero cuidado Con los Drawers Que te van a tirar En mortero En 0, Así que bueno Si consigues evitar eso Penny también Podría estar bien Luego ya Por otra parte Un Mr. P No estaría mal Por el tema De que se llevan Piper Los pingüinos Van a estar molestando Y gastándoles básicos O incluso Una Nanny También podría estar Muy bien Así que bueno Combo que yo seguramente Use y que recomiende Va a ser Piper Tick O bueno Piper Bell Si tenéis a Bell Usar a Bell Bell Tick Mr. P O Bell Tick Mortis Porque Mortis Lo he dicho Puede llegar a hacer Mucho counter A los rivales Y tampoco está Nada mal Así que bueno Vamos a pasar al siguiente Modo de juego Y ya terminaríamos el vídeo Pasamos al último Modo de juego Va a ser triple drible Ballon Brawl Y bueno Aquí podéis llevar De medio Una Yesi Que con los rebotes Puedes llegar a hacer Mucho daño A los rivales Podéis llevar Bell Podéis llevar Amber Y ahora Cuidado Con los lados Que es importante Barley en este mapa Es muy bueno Y rico También Son Brawlers Que siempre han funcionado Bien en este tipo De mapas Pero también tienes que saber Utilizarlos Quizás Barley Un poco menos Que rico Pero puede funcionar ¿Vale? Así que teníamos Un primer combo principal No muy caro Podéis llevar Bell O Yesi Yesi Rico Barley Puede estar muy bien Sinceramente Y si no Podéis llevar incluso Un combo super Tri-car Pero posiblemente Difícil de usar Que sería un poco Rosa Frank ¿Vale? Como hay muchos muros O mejor podéis Alcanzar a pasar Con los gadgets De poco Y con las curas Del poco La rosa Poniendo sus gadgets Para poder curarse En los arbustos Incluso Bueno Podéis utilizar El otro gadget Y aprovechar Los pocos arbustos Que hay Para realizar A los rivales Y matarlos Y sería otro combo Disponible En el caso De que tengáis A Bell Y eso Pues bueno Amber Tampoco estaría mal Incluso un Mr. P Brawlers secundarios Y opcionales Y opcionales Y yo creo Y yo creo que La verdad Que son combos Que van a funcionar Al final Si conseguís avanzar Fases Yo creo que al final Con el primer combo Que os he dicho El de Jesse Rico Barley Deberíais de poder ganar Casi fácil O sea Si llegas a esta fase Yo creo que con ese combo Podéis ganar bien Y si tenéis a Bell Utilizar a Bell En vez de En vez de Jesse ¿Vale? O sea Sería el combo finalmente Bell Rico Barley Yo creo que puede ir muy bien Lo dicho Si no Si no os mola El rico demasiado Pues lo cambiáis por una Amber Y creo que un poquito más La verdad O sea Si no optáis por el combo De triple tanque Si lo jugáis muy bien Incluso puede veniros Muy bien ese combo La verdad Así que creo que voy a dejar El vídeo por aquí Espero no haberlo hecho Demasiado largo Pero es un vídeo sencillito Simplemente Enseñando Los mejores combos A mi punto de parecer O por lo menos Los combos que yo voy a usar El día de mañana Para ganar el desafío Poco más La verdad O sea Yo sinceramente Espero que os sirva de ayuda Si es así Podéis suscribiros al canal Podéis dejar un like al vídeo Y yo os lo agradezco La verdad Simplemente información Tentar ayudaros Y ya está Así que nada Hasta aquí se va a quedar el vídeo Muchas gracias a todos por verlo Espero que os haya gustado Mañana Suerte con el desafío Lo recuerdo Usar la lupa Jugar con las líneas En plan Cada uno que vaya a una línea Y Poco más Suerte Simplemente Suerte Así que nada Muchas gracias a todos por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos mañana con más Solo para todos Y hasta el próximo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!